Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal de Electrónica. Me estaba preguntando si podía hacer un pequeño programa en Python para poder traducir textos, textos y palabras. Me encontré con esta librería en el repositorio de Google Trans, la versión 3.0, y agarré y escribí un pequeño código en Python. Este código yo se los voy a compartir por Telegram para que ustedes lo puedan descargar y probar. Bueno, lo que tengo acá es detalles de todo el sistema que estoy usando y además algunas condiciones de uso del software. Después lo que hago es importar la librería. Como ven, cada segmento de código está comentado. Importo la librería, importo el paquete Johnson porque voy a usar una configuración para pasarlo al español para que de esta manera el texto traducido, en este caso, va a ser de inglés a español. Después importo todo lo que es texto y color. Inicio la librería de color, inicio la librería del traductor. Acá, en este caso, declaro el lenguaje que voy a traducir, en este caso, español. Como ven, lo estoy haciendo en lenguaje Johnson. Acá cargo el Johnson. Después imprimo por pantalla el tipo de lenguaje que seleccioné. Paso a minúscula, como dice acá. Paso a minúscula, solamente el contenido de la cadena. En este caso es de español. Y después armo, por ejemplo, texto. Pongo que igual a todo este texto, ¿sí? Yo sé el clásico texto lore, input is... O sea, todo este texto y demás, de dónde salió y dónde ha aplicado. Después hice otra línea donde pongo data, ¿sí? Primero el texto, que acá ustedes pueden poner cualquier texto, siempre dentro de la comilla, lo que ustedes quieran traducir desde el inglés al español, ¿sí? Después arme una data con, por ejemplo, palabras. Hello, Ice, Pato, Summer, Gracias, que en este caso, a gracias puse TKS y me lo entiende el sistema, me entiende la librería que estoy diciendo gracias. Después pongo Hi de Hola, Cat de Gato y sumo al final el texto, este texto que está acá, ¿sí? Después lo que hago es armo toda la traducción, imprimos por pantalla y finalizo. Vamos a ver cómo es que funciona esto. Vamos a ver si puedo hacer un poquito de zoom ahí para que lo puedan ver. Ahí. Vamos a coger el programa para que ustedes lo puedan ver. Como ven, ahí me dice que va a usar español. Y ahora voy a subir un poquito, a ver si le enfoca bien la cámara. Por ejemplo, acá está en rojo, me dice Hello, me dice Hola, Ice, Hielo, Duck, Pato, Summer, Verano, sería Thank you, TKS, Gracias, Hi de Hola, Cat de Gato. Y además me suma el texto en inglés que me lo traduce al español en color verde. Como ven, acá está el texto. ¿Por qué? ¿De dónde sale estas dos partes? Sale de la última variable de acá. Como ven, el texto de arriba, yo lo tengo ahí, ¿sí? Entonces me va a traducir todas estas letras que están acá, todas estas palabras, perdón, que están acá, como ven. Ustedes pueden usar cualquier palabra acá, más el texto de acá, que ustedes también pueden usar el texto en inglés que quieran. Bueno, entonces me va a imprimir lo que está en inglés, me lo va a dejar en inglés en color rojo, y después me lo va a traducir al español en color verde, ¿sí? Como ven, acá está todo en colores. Bueno, yo les voy a compartir el código por Teleron, espero que les haya gustado el video de hoy. Like, se les gustó, compartan, y nos vemos en el próximo video. Bye, bye. Bye.